Hola a todos yo soy Max y estamos en un nuevo video para el canal y en este video les decía que les voy a mostrar el video que les dije que cuando lleguemos los 5 likes les mostraría ese video y se los voy a mostrar es siendo todavía en el video en el video más gano de mi canal no hemos llegado a los 5 likes pero al menos hemos llegado a 4 likes es decir nos falta poco pero con eso ya decidí que me conformaba así que los dejo con el video Hola a todos yo soy Max y estamos en un nuevo video para el canal y bueno en este video les decía que ven que bajo el zoom y bueno les decía que por lo que ven estoy de vacaciones en Córdoba otra vez y bueno acá tenemos por ejemplo la habitación y esas cosas y bueno les decía eso que empezara su video que este aparte de este video luego subire un video más ya que bueno mañana nos iremos porque eran dos días oír que decían llego y bueno les decía eso así que nos vemos en el box y que y y y y y y y y y